Y yo le canto al barrio, al calle con Alexia Y yo le canto al barrio, al calle con Alexia Y yo le canto al barrio, al calle con Alexia Respetos a la gente del GECO, saludos y respetos. Yo trajeo envidia con humildad y respeto, no presto atención a comentarios sin efecto. Voy a paso firme, no desviará mi trayecto, por más que intenten ya lo puedo. Porque se lo aprenda muy bien, yo represento a la familia de los que siempre va con la fe. Que quede claro que toda mi gente siente avance, tenemos una comisión que no damos ni un chance. Latinoamérica en la casa, si lo que repasa, tú solo repasa lo que aquí se traza. Se llama rap de una sola raza, raperes tú la haciendo cuenta que no te lo cuente. Cualquiera lo cuente, música directamente de la fuente de equipo, sonar en tu equipo. Represen for Evan, aunque llueva yo me guito. Invencible, nunca predecible, del flow increíble, que se prende como combustible. Con la batería, sin las baterías, somos los colores de los grafiteros en comisaría. Lo mío va para los gatos de los guetos, que mantienen su fogata, yo se acotando de mi retención. Lo que yo escogí, representar al barrio con música, hablar por todos y escupiendo límica. Que comenten los que no saben, me tienen sin cuidado, no le hago plazo a críticas de aquellos que nunca han sonado. Siempre un misdebol, pero sin olvidarme de donde soy, aplicando límicas en Ecuador estoy. Mucha gente de esto defiende, por eso la cultura siempre como un soldado aquí se desciende. Mejor habrá pasos, si es que en esto tú no aportas más, te ayuda el que no escuelva al que venimos a representar. Lígope es unión, seas de la o del que tú seas, pero con el Ecuador te enseñan cómo se tiene que hacer. Yo canjeo envidia con humildad y respeto, no presto atención a comentarios sin efecto. Voy a paso firme, no desviará mi trayecto, por más que intenten ya lo puedo amar. Porque tú lo aprendas muy bien, yo represento a la familia de los que siempre van con la fe. Que quede claro que toda mi gente si es de avance, tenemos una comisión que no puede olvidarse. Ahora que en esto se proyectan las voces del barrio y su expresión se manifiestan, hacerlo por convicciones. Lo que les molesta y de que mi música no tenga censura y frontera, nos mantenemos en pelea lírica y estilo. Responsables de que muchos sean adictos a este sonido, las rutas de transporte en un ritmo preestablecido. Alistando el material contra el malogrado teñido, en esto vivimos bajo la pinta y poca lumbre. Historias que se crean en ambiente de la orbe, tres pasos marcados de lo más bajo surgen. De la esquina pa' las calles pa' que se lo disfruten. Ven, ahora escuchen, hacerlo y mantenerlo real. Somos lo que esperaban, pero en versión ilegal. 5-9-3, cambiando el curso del caudal. Y nos manos en el aire, que vamos a comenzar. Perfeccionando el arte, manteniendo el ideal. Evolucionando el estilo y disparando en arsenal. Transmitiendo a la distancia como un satelital. Ajustando la frecuencia con mi clave. Llevando a otro nivel, esta forma de expresión. Propagada como peste hasta el último rincón. Contando a vidas instrumentales en la presencia. La trapeo en mi día con humildad y respeto. No presto atención a comentarios sin efecto. Voy a paso firme, no desviará mi trayecto. Por más que lo intenten, ya no puedo apagar en esto. Yo le canto al barrio, al callejón, al escenario. A todo lo que sucede a diario. Así es, a los que viven en el vecindario. A la tron que existe a diario. La promoción lunática. Rapper School. Yeah. Lyric Traffic. You saw us gang. Esta es nuestra convicción, primo. Ajá. Missile Sound Records. Beatball Records. S.B. Latin Music. Y digo latino, 2011, en la casa. Manala. Yeah. Quédate con tu dinero. Que no, que no me sirve de nada. Con cariño es lo que quiero. No, que no me sirve de nada.